¿Por qué? Porque el bot... ¡Ojo, espérate! Player 3. Fundo Pro. ¿Qué? Pero dale a quitar. Fundo Pro. Lo que se quita, que lo quite. Pero ponte el jugador, ¿no? Ni he tocado el mando y ya me están echando la bronca, tío. Es que no puede ser. Ya empiezan. Ya empiezan, se pegan, se pegan. Bueno, esto de Brock. Sí, tiene cara del In-1. Sí, sí, eso es In-1. No, eso es In-1. Lata combos versus upper combos. Esa gente no pierde ni tiempo, eh. Y de nuevo, de nuevo, como hace un par de partidas, abren a hostias. Aquí, desde el chequeo del neutral, te vas a ir hostias. Esto no es como mi 6 contra Hakua, la que has entrado en Zaron. No puedo dejar cubir a nadie. Yo soy un caster totalmente. Le aclarece la garganta señalando neutralidad en los enlacements. Yo soy neutral, pero por favor estoy viendo. No, estoy siguiendo varias opiniones. ¿Cómo eres? Bueno, a ver. Uy, uy, uy. De momento están los dos, a porcentaje de kill. Hay, hay, hay. La lata ha matado a 168 después de kill. No lo puedes hacer. Sí, sí, a ver. A ver, a porcentaje de ir cayendo. Ahora Falco de un up kill bien metido, no hay eso. Ahí, pero que matar... El up kill busca la kill con el up, con el up kill. Pero todas esas kills dependen de que Falco lea un salto o un erdo. Claro, sí. Si, además lleva todas las... Se encuentra la kill con up y más y es como una forma de matar no tan común. Hay, hay. Hay el missing. Yo creo que mataba. Sí, sí, sí. Trata Manolo de poner un pichonero ahí en medio con el que haga el kill box que te tape en la prop para utilizar ese up kill. Pero nada, no se si, bueno, no se si. Hay como menos up kill, hay un palitos. Y... Se ponen a... A porcentaje de kill. El tirador este ha sido principalmente como tan por el que pasa. Sí, que no sé si. Puede volver, puede volver. Pero se acaba comiendo el back end en la propiedad de la de A. Claro. Ahora, ahora esta la vez con un cepa en la caja. Sí. Porque el perro... Aprovecha, le pega la lata para que así el perro vamos a la coja. Claro. Up kill a up kill. El perro podría no matar a up kill. Tiene que no ser más reír. Eso está ahí que no llega. Uy, 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 uy. Yo creo que no estaba seguro. Sí. Up kill a up kill a up kill a up kill. A backer. En el momento en que encontré backer tiene una situación que más te podías. Como le pille, colecciona, tira el perro en el cerco del gorje y haga una malatía ahí. Sí. Hay que tener mucho cuidado. Ahí está. Up kill logra saltar. Escapa. Pero eso es como una lata. Ah, ya, ya. La idea de este... Bueno, te marchas después con el perro. La idea es estar tú entre la lata y el perro. Claro. Adiós. Anda, está tú. Otra vez la lata 167. Toma. El porcentaje. El porcentaje es matar a la lata. Ahí, ahí, ahí. Drag down una up kill. Buff otra up kill. No sé si la finza ya... Oh, oh. La lata explota y el perro no tenía mucha destrucción. Lo que ganas enteras. Sí señor. Sí señor. Buscando los drag downs. No era safe. Eso podría haber algo así. Sí, sí. No ha sido reaccionar. Estaba yendo a sus setas de lata porque era miedo. Sí. Ojo, 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 ojo. Ahí, 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 ahí. Había visible traba pero no ha dicho nada. Ay, ahí, ahí, ahí. Buscando ese up más con veneno. Buscando a ese back up pero no hace buen spacing. Ahora está Falco que no tiene ningún hit con full. ¿No? Porque ya está. Ya está demasiado bajo. Le ha reflejado el tiro del tirador. Ahí está. Guau. ¿Pero lo ha matado en la lata o...? Sí. No me queda claro. Si no ha matado en la lata o en la misma. Pero ha estado bien. Creo que Falco tampoco. Vale, vale. No, Falco no importa quien la haya matado. O sea, mientras el muñeco esté muerto. Mientras un perro muerto a mano pone muerto. Un perro a los ojos. Sí. Yo me lo iba a poner creyendo que era lo auriculare y me ha dicho Ravio. No, 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 déjalo aquí. Es nuestro micro. Oye, el uno para... El uno. El uno. El uno. Se nos olvida. Claro, el que ya le se pone un rojo... Si has tocado algo. Claro. No, no, no. Esto no tiene... No tiene... Decesión de... Seguro que no hay. Y seguro que no lo usamos nosotros. Seguro que no lo usamos nosotros. Y si tuviera que posterte algo, seguro que lo ha hecho el rey. Pone by detectives. Si, está tú. Si, está tú. Está tú. Se pone Poder 2. A mi personalmente es molesto. Y ha pasado a Ness. Vamos a poner blanco. Ojo. Eso no es Ness Ness. Bueno, vale. No hay nada. No hay nada. No hay nada. Me acabo de dar cuenta de que estaba... Eh... Vale. Uy, está al revés. Hay un botón de fast play. Si. No hay nada. No hay nada. No hay nada. Ahí está. Eso que no hay. No hay nada. No hay nada. No hay nada. Yo no entiendo lo cual es la lógica del build campeonato. Esto抬atro un conjunto. Otro jugo. Sí, creo que está. Yo no Sei. Yo eh. No hay nada. Bueno, no hay nada. Uy, uy, uy. Buscando el Pick. El tumble. El escuro ese que ya no hiciste. Vale, necesitaba unruz. Vale, necesitaba el Tompito a Baker. Luctingvanta. Se tome una bola de Nueva York, es... Ayayay... Buscando el video... Pero no se aprovecha de su... ...habilidad... El rojate invulnerable... Adiós... Ah... Goodbye... Abuse, abuse... Pero necesita alguna tranilla loca para matar todavía... Sí... ¿Como ahí le tienes? Ah... Eso solo ha sido porque ha hecho mal la vida ayer... ¿Sí? Sí, con mal la vida ayer es increíble... Lo que pasa es que es super anti-intuitivo porque te pegan hacia la derecha... Claro... Y tienes que hacer... Tienes que hacer bien esta a la izquierda... Pero a la que la has visto a la derecha... Tienes que hacer bien esta a la izquierda... Claro... También tienen que hacer la derecha... Es que esa es la derecha... Alguna vez ya lo tienes como inevitable... Sí... Es inevitable... Buscando ese downer... Salsa ahí... Muy bien... Te pone el pistolero... Espera que vayas a pegarle al pistolero... Es que ahí te hace allí... Como... Un segundo downer... Y... ¡Ujujuuu! Es por día diferente... Sí... Es que si lo pones en el borde... Como te extiende la... El golpe... Pues... Pues... Es que agarró la nube de Apsa... Sí... Sí... Sólo que este no está tan tensado... Ese es... Uy... Buscando de nuevo... Ahí... Ahí... Ahí está jugando al fútbol con la lata... Ahí está... Le da un backer... Limpio... Nice... Lata... 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 Si a 200... Cuando estás en el borde... Tienes que ser una opcionista... Porque si no... Porque si no... No se te acaba la impunerabilidad... Claro... Y... Claro... Lerdox... 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 Pobre pistolero... Pues no... Ah... La mierda... Otra vez... Sabes que cada uno tiene una vida distinta... Sí... El... El tiro que pega... No... No... Cada uno tiene una vida distinta... Dispara distinto ritmo... Dispara con distinto daño... Nomba... Fuerza... Eh... Son esa clase de trivia y detallitos... No necesitas tener detalles... Susmates... Y ya está... Pero es curioso... Está gracioso... Molesto para... No... Hay la lata... Hay la lata... Hay la lata... Busca el downer... Pero... El... La forma de meterse en el stage... Y... Se lleva... Game 2... 1-1 señores... 1-1 señores... 2-1 señores... 2-1 señores... 3-2 señores... Un battlefield... Un campo de pegarse... Un campo... Un campo de pegarse... Un campo de muñecos... ¿Cuál es el campo de muñecos, Flanderic? He pensado, cambio de batalla y cambio de muñecos. Entonces he dicho, campo de muñecos, cambio de batalla. Efectivamente, campo del Falco este. Cambio de batalla, señores y señores. Estamos en Game 3 en Smash Build. No es cierto por tu voz. Falco, vamos a jugar aquí. Mira, se va a quedar la default porque no se puede dejarlo. Es esa verde, si. Bueno, vosotros lo que... ¿Reve? ¿Una skin verde? Y ya que estamos, la del perro, la del perro no es esa. No es verdad. No se ve nada. Bueno, lo importante es que esta Reve haciéndole... Bueno, haciéndole haper a Manolo. No sé, buena, pero nadie lo sabe así. No tenía la menor idea. Si, Side-D y YOLO. El Side-D, tanto de Falco como de Fox, me parece que es una opción YOLO de 10. Pero si lo metes, es un Teco. Mata, uno de 100% de potencia. Adiós. Adiós. Ya está. Ok, vale. Está en el proyecto. Nada, bien salto, le buscan con la lata, pero la identidad... Busca un air pero... No hay problema, sí. ... se leen y se compran semanas para llevarse a mis tú. Ay, ay, ay. Ahhhhh, qué buen air 2. Hace muchas veces el concepto de hacerle en España la lata para verlo. Siiii. Rod ahí evitando la lata. Amor lo habías leído y parecía apto para munich. ¿Bot dodge? ¿Tu es bot dodge? ¿Es loco? No sé. Eh, no. La lata, somehow, ha llegado. Si. La lata, despejar la lata un poco después. Ahí está, la lata y el perro. Ayayay. Ayayay. No, nada, nada. Estaba con Roló, viéndome ahí en un salón de ruedas. Si, es que cuando estás en el borde ahí tiene la lata que te cubre el... Es que no quiere. No quiere ponerte ahí de ninguna forma. No quiere formar parte de la lata, sabes? Tú quieres que la lata y tú, si no, siendo ni ese. Bueno. Pero igual no lo has ido. Claramente no, pues sí. No sé qué decir. Madre mía. Muy bien. Muy bien. Libre abierto, página de piso, que va a meter. Ya, nada, se puede cantar de ese. La cárcel ha llegado el caído. Mírate para allá. Me vengo de para allá. Echátelo. Hay la lata. Build. Laper. Intulata. Grab. La lata ya había explotado, por desgracia. Pues aquí ya sé que tú quieres saber, la lata también se refiere. Por favor. Uy, uy. Uy, que bonita. Ya ha pegado. Ah, pues. Creía que en este juego era como en el M4, que el downer de perro tiene que estar los dos pies. Ahí tienes. Pero se ve bien. Mejor. 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 La vuelta atrás. La lata sigue reflejada. Sí. Para lo que valga. La vuelta atrás es simplemente mandarla por otro lado. Si que es bien. Si yo sé que no puedo darle con el neutral. Si. 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 A ver, coge todas las esquinas, ¿sabes? Jajaja A ver, es que va bien Bueno, van a town Van a fútbol Que no es No, lo que pasa es que me confundió el color de... Si a distinguo tú, entre este era otra, a ver Ah, 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 ah La que yo he elegido, ¿qué era esa? Tú has cogido el color de la camiseta No te ha pasado bien con a mi Jajaja Bueno, bueno, abre la partida y ya está A mi porcentaje, boom, 4 Pick and fire, Abfield Trata de tabla de un TK Thunder Yyyyyyyyyyyy Ness está dándolo por costumbre Pick and fire a Salata Sabe que son materiales inflamables Sabe que no hay monoteas, es igual No digo en la partida, si no Jajaja Jajaja Bueno, igual que... Vale la idea de quemar el mismo negro Azul Se pone Azpash, primer stock Pintorca y otra partida para... La verdad es que no pinta católica Igual es la última parte a ese ¿Es posible? No se salen A lo mejor pasan cosas Porque solo es el primer stock Si no es el primer stock Si no es el primer stock Mi parte favorita de la lata es cuando Cuando tienes el TKMAT le da al perro al borrón Le da el disparo y no te da la lata Ayyyyyy, que bueno Lata, lata, lata Le da la lata Le da al perro ahí Te da Flethackers que no mata Le da la lata Le da la lata Ese gran no lo ha agarrado porque no ha creido el fútbol Ay, a mi mierda el pincenero Yo ya cerraqué Le da la lata Le da la lata Otra lata Le da la lata de buscar con los grandes tanks Porque sabe lo que hacen Sabe la copa que hacen y sabe que mata Así que por eso, Reve encuentra el primer stock Y vamos a ver si no pierde su stock en las siguientes inversiones Si tiene a ella un perro Si tiene el extra por una lata puesta de forma muy peligrosa La misma partida es Bueno, consiguiendo enterro hemos hecho un perro Puede ser para cualquiera Si no van o si el perro mata ya Lo vamos a poder caer Otra forma de matar ese medio del stage Siempre le lleven a la lata Pero también con layout del stage Me sirve para poner la lata Entonces, ¿lo pasa? Ay 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 Pero a cambio, como decís Es una zona de la patatula, está a 180 De ahí, lo supon Va siendo el porcentaje ¿Verdad? ¡Hop! Vaquer, vaquer. Sí señor, último stock. Ahí, ahí, ahí. Estamos tratando de aplicar presión. Tratando de vollear los posibles productos que puedan tener. El ninja va a querer, el ninja va a querer interrestre en la plataforma. Sí, sí. Uy, trata de grave. Pero estaba muy lejos, Manolo. Yo creo que iba a hacer el ninja. Eso te queda. Manolo ni va a soltar. Rebe está tratando de buscarle algún aéreo, pero es que el perro tiene más rango. Pero la tontería del pazo, el fin y el cabo... Uy, pero para atrás. Pero para atrás. Y si no, realizable. Muy realizable. Realizable. Pero pinta bastante bien para Manolo. Para mí. Ya, Manolo tirando perrocosas. Perrocosas, desde luego está haciendo lo del ping-pong con la lata. Bueno, siempre está el factor de hacerle a máscara aquí. Necesita... O una red como... Como un palco de los openbangers. Ay, ay, ay. Ahora mismo parece que los está encontrando. Sí, señor. Solo le falta encontrar al dispositivo. Ahí está ahí sentado. Muy bien encontrar un sitio donde meterse. No lo pueden hacer aquí. Ha ido, ha ido, ha ido. Vina, ha ido a por el PK Thunder. Sí. Para tratar de cogerle a nuestro venido con un PK Thunder hacia arriba. Sí, sí. Lo cual era una decisión, desde luego. Es una decisión. Pues nada, me toca. ¿Te toca? Me tocará.